La difusión para las bienales, para las bienales de diseño de cartel, pues me parece que es primordial. Las bienales son la memoria del mundo en imágenes. Hay una recopilación acerca de 50.000 carteles en el archivo de Bienal Internacional de Cartel en México, donde hay una diversidad de temas, desde lo ecológico, desde lo social, lo artístico, lo cultural, y puedes viajar en el tiempo viendo ese archivo de carteles. Y la difusión es primordial, porque sin difusión esta bienal no se daría a conocer. Tampoco los autores, las universidades que están involucradas en este tipo de eventos, como es ahora la UAM. La importancia de la Bienal Internacional de Cartel en México es, en América Latina, por lo menos esta es la principal. México es la más importante de América Latina. Comparada con otras bienales, esa es única. Yo no le llamaría como diseño mexicano lo que se hace en la bienal, porque en realidad es una recopilación de todos los que participan, de todo el mundo. Pero esta bienal es sólida. A esta bienal le quedan muchos años todavía. Si van a pintar o si van a hacer carpinteros, lo que ustedes quieran hacer como profesionales, tienen que trabajar a diario. Y la segunda, que es un consejo que a los diseñadores les da un poquito como de risa, es que se fijen bien con qué pareja se juntan. No me refiero a pareja sentimental, sino a una pareja de amigos, porque son los que te van a impulsar a ser mejor. Son las relaciones, a quién tienes enseguida, ¿no? Eso para mí es primordial. Más que un consejo de diseño, porque eso se trabaja a diario, es un diseño para el alma, es rodearte de gente que te quiera y que te impulse a ser lo que más te gusta hacer.